Parece una zona segura y tranquila, pero los habitantes, transeúntes, automovilistas y comerciantes aseguran que no gozan de ninguna tranquilidad, ya que a menudo se ven carros con personas sospechosas circulando en la colonia Jardines de Cuscatlán. Pues nosotros aquí a diario sufrimos asaltos, este es un residencial se supone que privado de Antiguo Cuscatlán y le pedimos a la alcaldesa de manera pues urgente que nos ponga o ya sea portones como todas las calles aledañas o una vigilancia permanente, tanto porque aquí tenemos una iglesia. Hay un puesto policial en la zona pero sin agentes, no hay ningún carro patrulla en la zona, esto mantiene preocupados a los habitantes ya que han sido testigos de hechos delictivos a toda hora del día. Pues ya el domingo estuvimos aquí, golpearon a una señora, vino el hijo, reaccionó y gracias a Dios pues nos mató al ladrón porque si no se hubiera visto el muerto, se llevan al muchacho por defender a su mamá y el ladrón bien gracia va. En ese momento se vinieron como 50 policías, no le exagero, vinieron como 10 radiopatrullas, pero no es a la intención pues. Y también aquí en la iglesia tenemos dos misas diarias y en la noche han estado asaltando. Aseguran que la calle L7 Polígono J de Jardines de Cuscatlán es donde pasan personas sospechosas ya que aquí no hay portón ni vigilancia. Ya solicitaron permiso al BMT y a la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán para colocar un portón y este fue negado porque aseguran es una calle principal. Para nosotros es un riesgo porque ni siquiera podemos estar afuera de nuestras casas. La situación que se dio el domingo pues fue ya un poquito alarmante pues porque hubieron disparos, verdad, la persona que asaltó andaba armada, verdad, no se quiso detener en ningún momento y el problema es ese pues que aquí somos familias y como dice pues mi vecina es una colonia privada, todas las sendas aquí están con sus portones. Piden urgente inspección y seguridad en la zona a la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán para frente a la comunidad Andrea Navas.